Música Música Escuchen un consejo como amigo Música No se vayan a tragar de cuales quieras Música Porque si tengo experiencias se los digo Música 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 Tener lo que uno quiere es muy sencillo Tener mi corte, tener uno su disposición Tener el tenetado, pero por toneladas Para ir a la mujer, los de las casadas